5 formas en que Roman Reigns vs Sami Zayn podría terminar en WWE Elimination Chamber 2023. Se ha anunciado la lucha de Roman Reigns para el próximo evento Elimination Chamber 2023 de WWE. Roman Reigns defenderá su título universal indiscutible de la WWE en un combate contra Sami Zayn en este evento. Si se ve, debido a la excelente preparación, se ha creado mucha expectación sobre este combate. Déjanos decirte, Sami Zayn ha afirmado convertirse en el campeón universal indiscutible de la WWE al ganar este combate. Al mismo tiempo, el jefe tribal amenazó con dañar a Sami frente a su familia durante este partido. Es por eso que todos quieren saber cómo terminará este partido. En este video, vamos a mencionar 5 formas en las que Roman Reigns vs Sami Zayn pueden terminar en WWE Elimination Chamber 2023. Número 5 Roman Reigns puede derrotar limpiamente a Sami Zayn en WWE Elimination Chamber 2023. Roman Reigns se ha convertido en uno de los campeones de la WWE más dominantes en la actualidad. Tribal Chief ha derrotado a muchas grandes superestrellas presentes en la WWE durante esta carrera. Esta es la razón por la que no será tan fácil para Sami Zayn enfrentarse a Roman Reigns en este partido. Si se ve, Roman Reigns es una superestrella muy poderosa en comparación con Sami Zayn. Por otro lado, Sami Zayn puede ser un excelente actor en el ring, pero no tiene mucha experiencia compitiendo en partidos importantes. Esta es la razón por la que existe la posibilidad de que Tribal Chief pueda derrotar limpiamente a Sami Zayn en este partido después de haberle hecho cosas malas. El partido número 4 Roman Reigns vs Sami Zayn puede terminar a través de DQ. Sami Zayn se ha vuelto muy popular entre los fanáticos de la WWE en la actualidad. También hay muchos fanáticos que quieren ver a Sami Zayn derrotar a Roman Reigns para convertirse en el nuevo campeón universal indiscutible de la WWE. Sin embargo, aún no ha llegado el momento de quitarle el título a Roman Reigns, por lo que no sería correcto reservar a Sami Zayn para la derrota en este momento. Esta es la razón por la que es posible que WWE pueda terminar este combate que se llevará a cabo en el evento Elimination Chamber 2023 a través de DQ. Déjame decirte, en Royal Rumble 2022, el combate entre Roman Reigns y Seth Rollins también terminó por descalificación. Sami Zayn puede derrotar a Roman Reigns con la ayuda de Kevin Owens en el número 3 WWE Elimination Chamber 2023. En el evento WWE Royal Rumble 2023, Roman Reigns y The Bloodline atacaron duramente a Kevin Owens. Desde entonces, Kevin Owens no ha aparecido en WWE TV. Parece que Kevin Owens puede regresar durante el evento Elimination Chamber 2023. Kevin Owens puede interferir en el combate Roman Reigns vs Sami Zayn después de su regreso al evento Elimination Chamber. Es seguro que el jefe tribal estará bastante impactado por el regreso de Kevin Owens. Es posible que Sami Zayn pueda ganar el partido inmovilizándolo hábilmente, aprovechando que Roman Reigns está distraído por Kevin Owens. Número 2 Solo Sequoia puede ganar a Roman Reigns en Elimination Chamber 2023. A pesar de que Roman Reigns ha sido el campeón universal indiscutible de la WWE durante mucho tiempo. Sin embargo, se ha visto muchas veces cuando se debilitó frente a su oponente durante el partido. Debido a esto, sus colegas tuvieron que presentarse para ayudar al jefe tribal. Déjanos decirte, el mismo Roman Reigns se ha pedido a The Usos que se mantengan alejados del evento Elimination Chamber 2023, pero solo Sequoia puede ser parte de este evento. No estaría mal decir que Sami Zayn es el mejor en el ring, por lo que es posible que pueda crear problemas para Roman Reigns durante el combate. En esta situación, solo Sequoia puede interferir en el partido para ayudar al jefe tribal a obtener la victoria. El número 1 Sami Zayn podría sorprender a Roman Reigns por su cuenta en WWE Elimination Chamber. WWE Elimination Chamber 2023 se llevará a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá. Déjame decirte que esta es la ciudad natal de Sami Zayn y durante este partido, recibirá un tremendo apoyo de los espectadores presentes en la arena. Esta es la razón por la que existe una gran posibilidad de que Sami Zayn reciba una fuerte reserva durante este combate. También es posible que WWE programe a Sami Zayn para derrotar a Roman Reigns frente a la multitud de su ciudad natal. Si se ve, será un gran giro y todos se sorprenderán cuando Sami Zayn termine el reinado de Roman Reigns. Lo que es seguro es que a muchos fanáticos no les gustará que Sami Zayn se convierta en el campeón universal indiscutible de la WWE. Gracias por ver este video chicos, nos vemos en mi próximo video. Gracias por ver este video.